Se viene ya la época de frío y también hay que tener algunas precauciones en el uso de la calefacción, ¿no? Sí, exactamente. Como vos decís, se empieza el frío y entonces empezamos a utilizar la calefacción fundamentalmente de todos los tipos que existen. Hay algunos que son muy complicados y muy peligrosos. Si no se tienen en cuenta algunas precauciones, porque el monóxido de carbono mata a mucha gente al año. Es una muerte silenciosa, como se dice. Nos preocupamos cuando... A ver, voy a poner un ejemplo feo, ¿no? Cuando hay un accidente de un colectivo, mueren un montón de personas juntas, pero no nos preocupamos demasiado cuando todos los días en un auto van moriendo personas. Con esto pasa exactamente lo mismo. No hay grandes tragedias por el monóxido de carbono, pero todos los días hay pequeñas tragedias, niños, todo tipo de que quedaron, no solamente con el tema del gas, también está el tema de los braceros, la estufa, kerosene, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Con el gas, la precaución más importante es que si vemos que una llama no es perfectamente azul, debemos consultar a un gasista matriculado, porque en ese artefacto hay algo que no está funcionando correctamente. Y eso es lo que generalmente provoca monóxido de una llama, una combustión deficiente. Carlos Pancas, ¿tiene gasistas que ustedes recomienden para la gente en estos casos? Nosotros no tenemos recomendaciones, nosotros tenemos una lista que se la facilitamos a todos los usuarios de los gasistas que están matriculados y que están autorizados por ECOGAS, que es la que da la matrícula, a trabajar en el área de Carlos Paz. ¿Notan que año tras año va creciendo por ahí la concientización sobre esto? Te diría que sí, o sea, pero no he visto estadística, y no creo que en la Argentina haya estadística muy confiable con respecto a cuántos accidentes hubo, cuál era el combustible que se usaba en cada uno de los accidentes, etcétera, etcétera. No tenemos a disposición, o sea que es muy difícil de decirlo sin tener los números que lo avalen. Y acá en Carlos Paz, ¿cuáles son los casos más comunes, digamos? No, hemos tenido casos muy renombrados, lamentablemente en este caso, por esas chicas de La Rioja que fallecieron las tres porque era la ventilación de un termotanque, si mal no recuerdo, que había sido tapado por un nido de unos pájaros. Bueno, cualquier olor que nosotros percibamos de la calefacción, de la cocina, de una estufa o algo, que nos haga presumir que hay algo que no está funcionando bien, lo mejor es consultar a un especialista para saber qué está pasando, sino después, lamentablemente, las consecuencias son trágicas, ¿no? Bien, ¿estos temas es algo que preocupa y ocupa a Carlos Paz Gas? Sí, estamos todos los años emitiendo folletos con las recomendaciones en la factura, en el dorso de la factura, pero bueno, también tenés que tener en cuenta que los avances hacen que las personas ya no reciban más la factura vía papel, como lo hacíamos antes, entonces la mayoría está recibiendo la factura vía electrónica, en donde, evidentemente, si bien en la página de la página de Carlos Paz están todas estas recomendaciones, ya no está de manera papel como antes, ¿no? Le hago una consulta, si viene el invierno, ¿con qué se va a calefaccionar este invierno usted? Sí, mira, con lo que hay en casa, calefacción, todo eso. ¿Tiene calefacción a gas, eléctrico? Cambiamos, hay gas, todo gas. ¿Y usted hace algún control anual de esos artefactos? Sí, sí, hago control en todo. Bueno, no te puedo decir cuánto gasto porque... Claro, o sea, ¿se va a medir con respecto a eso, con el gasto y consumo? Cada vez me mido más, más control, más me mido. Si viene el invierno, ¿con qué se va a calefaccionar? ¿Qué artefactos usa en su casa? Estufa. ¿Estufa? ¿Estufa a gas? No, eléctrica. Eléctrica. ¿Usted sabe lo que es el monóxido de carbón, no tiene idea? Y sí, es un gas que contamina, o sea, que es tóxico. Perfecto, ¿y se va a medir en el consumo de...? Y obviamente, como está la economía, te tiene que medir, pero bueno, tampoco te podés privar de tener un hogar calentito, ¿no? Tampoco podemos dormir con camperas. Y no, tampoco es la situación, ¿no? ¿Siempre se calefaccionó utilizando electricidad o lo cambió...? Sí, no, porque por ahí, donde yo vivo, no hay gas natural ni nada por el estilo, así que la estufa, no más. La estufa a gas. La estufa a gas. ¿Y hace algún control sobre ese artefacto? Sí. ¿Todos los años? Sí, sí, todos los años. Y ahora que estamos en un momento medio de crisis económica, ¿usted va a bajar un poco el consumo? ¿Cómo se lo va a medir? No, no sé, no sé cómo venga. No, no, no tengo necesidad de bajarlo tanto. Hasta ahora me va bien. Bueno, gracias. Gracias, señora. Porque con la leña, no, tengo una estufa hogar que es inmensa y bueno, como ya quedé sola, porque mis hijos se casaron, todos se fueron, quedé sola y tengo una estufa hogar grandísima y me cuesta una barbaridad prenderla y me cuesta conseguir leña y está carísima. Así que me quedé con el gas. Y yo espero que con estufa a gas. ¿Y usted hace algún control sobre este artefacto? Sí, sí, antes de comenzar el invierno hay que hacer todo el control necesario, ¿no? Revisar cómo quedaron después de todo un verano antes de empezar a prenderla. Así que, pero bueno, confiamos en que vamos a encenderla con gas. ¿Y cree que va a tener que reducir el consumo? ¿Cómo va a ser este invierno? No, yo creo que como el año pasado. O sea, el año pasado ya veníamos con un tema así de costo de gas, así que supimos manejarlo. Espero que este año también. Mira, ante todo, buen día, gracias por recibirnos. Nosotros somos de Mar del Plata, sufrimos como locos cuando nos cortaban el gas. Así que con gas. ¿Y hacen algún control sobre estos artefactos? Sí, por supuesto, todos los años lo hacemos porque tuvimos la mala experiencia de una pérdida y estuvimos ocho meses sin gas. En el edificio, es un edificio de departamento. Hay que tener cuidado, ¿no? Saben todas las precauciones respecto al monóxido de carbono, ¿no? Por supuesto que sí. Es tan peligrosa como una bomba. ¿Y van a tener alguna reducción en el consumo este invierno o cómo va a ser? Yo supongo que sí, que sí, porque las rupturas vienen bastante abultadas. Así que hay que cuidarse, chicas. ¿Con qué artefacto calefacciona en su casa? En mi casa con la estufa a gas. ¿Y hacen algún control de este artefacto? Y el control está hecho cuando se instaló todo el sistema. Y bueno, después, todos los años la probamos, miramos si tiene pérdida y se usa. Claro, es importante tener en cuenta que muchas veces hay una pérdida o algo y, bueno, es muy peligroso. Sí, pero vos la probás antes de... O sea, de temporada a temporada tenés que sí o sí probarla. Exactamente. ¿Y cree que va a tener que reducir el consumo o va a tener que controlar el consumo? Sí, sí, sí. La reducción fue total. Y en la luz ni te cuento. Allá en Rosario te matan. Te matan. Es tremendo lo que viene. Le quiero hacer una consulta. ¿Con qué artefacto calefacciona su hogar? Con la estufa, estufa a gas. ¿Y hace algún control sobre este artefacto? Sí, por supuesto. A partir de ahora, estos últimos tiempos, que viene muy costoso la provisión de gas, lo estamos controlando. Te digo más, lo aprendemos dos horas a la noche, nada más. ¿Y cree que va a tener que reducir el consumo? Sí, por ende, ya lo estamos reduciendo, solamente a la noche. Antes lo teníamos prendido, no te digo todo el día, pero ahora dos horitas, nada más. Así que date cuenta, nosotros somos una familia muy friolenta y estamos sufriendo el frío. Lo estamos sufriendo porque desgraciadamente las bolitas que vienen es para temblar. Y eso que todavía no comenzó el invierno. Exactamente, vos lo estás diciendo, sí. ¿Con qué calefacciona su hogar? No, con leña. ¿Y tiene...? Con bracero. ¿Y toma algún recaudo de esto? No, no, nada. ¿Y cómo está el costo de esto? Carísimo. ¿Y no tiene ningún otro recurso, electricidad, nada? No, no, nada, nada de eso. ¿En todos los años se calefacciona con leña? Sí, tengo una, ¿cómo se dice? Una salamandra. ¿Ya estuvo averiguando el precio de la leña? No, no, no. Por ahí me traen del campo, vio. Bueno, María Estela, estamos entrando en una época de frío y por lo tanto también hay que tener recomendaciones a la hora de utilizar los calefactores, ¿no? Sí, siempre es bueno, antes de que empiecen el frío, prenderlo, hay que limpiarlos, hay que ponerlo todo en orden, buscar un profesional que tenga los detectores de pérdida de monóxido de carbono y de gas, que eso es buenísimo porque a veces la espuma no es suficiente. Y es bueno que lo limpien porque es una forma de cuidarnos. No nos olvidemos que el gas, el monóxido de carbono es la muerte silenciosa. Así que es bueno poder tener esa precaución. La vida vale mucho más que una limpieza de calefactor. ¿Qué costo tiene aproximadamente este control de los calefactores? Mira, yo he estado hablando con los instaladores, yo hago todo lo que es papelería, pero todo lo que es instaladores me dicen, oscilan entre 500 y 1000 pesos porque depende la cantidad, depende la complejidad de cada uno, ¿no? Pero más o menos está rondando en esos precios. ¿Notan que la gente va tomando conciencia año tras año de hacer este tipo de controles? Nosotros sí, creemos que la gente va tomando conciencia porque el solo hecho de que no ir al extremo, sino haber respirado el monóxido de carbono tiene muchas complicaciones y es carísimo salir adelante con la salud. Así que yo creo que está tomando conciencia la gente que hay que limpiarlos antes de encenderlos. ¿Qué hay que tener en cuenta respecto al color de la llama y demás? Primero, que salga bien celeste. Si está muy amarillenta es porque está sucio, entonces yo creo que lo más importante es ver que la llama sea celeste y clara. La gente por ahí también lo hace de manera casera, ¿no? Lo hacen ellos mismos la limpieza. ¿Qué pensás de esto? No, yo creo que tenés que buscar un profesional. Generalmente los accidentes que hemos tenido nosotros aquí es porque lo han hecho casero. No toman la precaución, no tienen las herramientas suficientes, lo que se necesita para limpiar. Entonces hay que buscar un profesional. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse con ustedes, con el equipo que tenés? Nosotros en Carlos Paz Gas hay una lista de matriculados y bueno, buscar el profesional que tenga los aparatos, los detectores para que uno realmente quede tranquilo.